Año de 1900 El principio del enojo es que Anastasio a la mala Le reclamaba a unos bueyes al señor Víctor Ayala Llegó Anastasio Pacheco a esa hacienda los reyes Hacía abramar a los burros y rebuznar a los bueyes Le dijo Víctor Ayala, yo no soy tu roba bueyes Yo tengo plata sellada en este real de los reyes Decía Timoteo González, ¿qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera, conmigo amarra cortito Le dijo Víctor Ayala, compadre si usted lo mata Le doy un buey escogido y treinta pesos en plata Tomó la daga en la mano, se alzó la manga hasta arriba Porque él le había prometido que por él daba la vida Murió Anastasio, que era hombre rico Era valiente cual era un león, pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos cuando les dieron esta razón Y fue un llorar sin consolación Si su mujer le lloraba, su madre con más razón De ver a su hijo querido, has pasado el corazón Vuela, vuela, palomita, para que en ese árbol seco Ve a publicar la tragedia de este Anastasio Pacheco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!